Yo escuché algunas alocuciones de varios legisladores, en este caso diputados nacionales, durante el tratamiento de este impuesto, digamos, solidario, entre comillas, una solidaridad impuesta por ley. En algún momento una diputada, en este caso, mencionó el hecho de la solidaridad y me llamó mucho la atención porque dijo algo que bien valdría la pena aplicarse, ¿no? Y es más o menos esto. Si la fórmula que el oficialismo propone para ajustar los ingresos de los jubilados es tan buena, tan maravillosa, ¿por qué no extenderla y aplicarla para el resto de la administración pública, ¿no? Digamos, una propuesta con una gran dosis de ironía, propuesta que naturalmente nadie aceptaría del resto de la administración pública porque todo el mundo sabe que la falta de la actualización por inflación le va a hacer perder poder adquisitivo a todo el sector pasivo, ¿no? Estamos hablando de la diputada nacional Silvia Lospenato, a quien saludamos en este mismo instante. ¿Qué tal, diputada? Buena mañana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buena mañana para ustedes también. Bueno, esta propuesta uno entiende que la hizo con mucha ironía, pero quizás fue muy demostrativa para dejar en claro que la falta de la actualización por inflación le va a hacer perder poder adquisitivo a todos los jubilados. Claro, hay que entender que nosotros tenemos un mandato constitucional, la constitución a veces parecería ser más bien una lista de sugerencias que una ley obligatoria en la Argentina, pero si pensamos que no es una lista de sugerencias, la constitución establece que los haberes jubilatorios tienen que alcanzar un objetivo, un anhelo constitucional, que es el famoso 82% móvil. El 82% móvil son dos componentes, básicamente. El 82% del salario debería convertirse algún día, y a eso tendríamos que apuntar, en lo que se llama el cálculo inicial, y la movilidad tiene que ver con que una vez realizado ese cálculo inicial, debería garantizarse a cualquier persona que cambia su condición de activo a pasivo, que durante el resto de su vida, en que va a tener otra condición de trabajador pasivo, no va a haber afectado su capacidad de compra. Eso es la movilidad. La movilidad es asegurarle a una persona que va a vivir y va a acceder a la misma canasta de bienes y servicios durante los años que se encuentre en este régimen. Por ende, en países con alta inflación como la Argentina, pensar que uno puede eliminar a la variable inflación dentro de la fórmula jubilatoria es básicamente decir que va a incumplir, o que no sabemos qué va a pasar, pero seguro no puede decir que va a cumplir con esa manda constitucional de la movilidad, que además ha sido ratificada de infinidad de veces por la Corte Suprema en todos los fallos que todos conocemos, que ha tenido las demandas de los distintos jubilados por las actualizaciones. Así que esto no es un tema nuevo para la Argentina, es un tema viejo, es un tema recurrente, y lo que parece no tener sentido es volver a cambiar una fórmula que nuevamente va a generar estos mismos problemas que tuvieron las fórmulas anteriores, que es que no va a respetar este principio de la paridad del poder de compra, es decir, mantener la remuneración de los jubilados si no le incorporamos la inflación. La otra, por supuesto, sería tener un país sin inflación, ahí no habría ninguna... Pero bueno, sabemos que eso en la Argentina no sucede, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué le dicen, o en todo caso, cuál podría ser el diálogo entre usted y aquellos diputados que hoy amparan esta eliminación del índice inflacionario sobre la fórmula de jubilaciones, teniendo en cuenta que gran parte de ellos son los mismos que en su momento criticaban, ¿no?, el cambio de fórmula hace algunos años. Bueno, la verdad es que vamos a escuchar con qué argumentos vendrán al debate. Yo creo que hoy es muy difícil sostener en la Argentina que uno puede proponer un cambio de fórmula de movilidad y eliminar a la inflación como variable y a su vez decir garantizar que los jubilados no van a perder. La prueba más clara de eso es si uno quisiera aplicar la fórmula que están proponiendo a el resultado de este año vería cómo los jubilados hubieran recibido menos que lo que recibieron por estos decretos del presidente y, por supuesto, muchísimo menos que lo que recibirían si no hubieran suspendido nuestra fórmula de movilidad que incorporaba las dos variables, ¿no? Incorporaba la inflación, por un lado, y también el índice de variación salarial. ¿Para qué uno incorpora el índice de variación salarial? Bueno, porque justamente, como yo decía, cuando uno se jubila, se hace un cálculo de lo que es el haber inicial y después la fórmula debería garantizarnos que uno va a mantener el poder de compra de esa remuneración durante el resto de su vida. Pero si solamente fuera la actualización por inflación, uno se podría perder la posibilidad de ir mejorando esa remuneración. Y nosotros sabemos que las remuneraciones de los jubilados son bajísimas, de hecho, no alcanzan a cubrir la canasta básica del jubilado. Entonces, en ese aspiracional de una sociedad que quiere, con el tiempo, ir compartiendo el crecimiento y el progreso, el crecimiento en productividad, el crecimiento del producto bruto, es que se incorpora un pequeño porcentaje vinculado al coeficiente de variación salarial. Pero, por supuesto, que esto funciona en tanto, tengamos un piso, ¿no? Y fijemos que este es el piso, porque si no, también vamos a atar a las jubilaciones a factores completamente exógenos a la posibilidad de modificación del jubilado y en épocas de crisis vamos a perjudicar el ingreso, que justamente lo que menos tenemos que hacer con una de las poblaciones más vulnerables, como los niños, la tercera edad son las poblaciones más vulnerables. Tienen una gran cantidad de necesidades y entonces, si no garantizamos ambas cosas, bueno, los vamos a estar perjudicando. ¿Cuándo entiende usted que se va a abordar esto en la Cámara? La verdad es que ya están concluyendo las sesiones extraordinarias, así que seguramente este tema tiene que ser habilitado por el presidente para las sesiones extraordinarias y a partir de ahora, a partir del lunes, lo que sucede es que la agenda parlamentaria la recupera, de alguna manera, el presidente de la nación, ¿no? Correcto. Él va a indicar qué temas, cuándo quiere que el Congreso trate, así que esperamos tener seguramente el lunes estará el decreto de extraordinarias y ahí sabremos en qué orden, digamos, le interesa al presidente de la nación que se trate este tema. Bueno, para finalizar, dicho sea de paso, la semana próxima comienza la Cámara de Diputados a tratar un tema más que polémico y más que discutido, como es todo lo relacionado a la ley del aborto, a la denominada ley del aborto, ¿no? ¿Usted tiene, digamos, alguna posición tomada sobre el particular? Sí, sí, sí. Yo ya voté la ley y además tengo una posición absolutamente favorable a su aprobación. ¿Usted entiende, de acuerdo a su mirada política, que la Cámara ha modificado en algo su posición, en su conjunto, ¿no?, con relación a la votación anterior? La Cámara se modificó un 50% en su composición, con lo cual, claramente, digamos, se ha renovado en la mitad y el Senado se ha renovado en un tercio. Eso, per se, ya significa que un montón de personas que no participaron del debate anterior ahora van a formar parte del debate. Correcto. Y lo más importante es que entre el 2018 y la actualidad ocurrió una elección donde este fue un tema que estuvo en la agenda pública, en la agenda de los partidos políticos, y los votantes conocían, en casi todos los casos, la opinión de sus candidatos, ahora legisladores, sobre este tema. Así que me parece que, a diferencia del primer debate, donde cuando se inició el debate no había esta discusión social previa y no era conocido, por lo menos, la posición de los legisladores, ahora en esta oportunidad sí. Muy bien, la diputada Silvia Lospenato. Diputada, que siga usted muy bien y agradecemos mucho su gentileza en atentarnos. Por favor, que tengan buen día.